¡Cuidado! ¡Líbera al enemigo en la zona! ¡Dos mil años más tarde! ¡Un transporte tachado! ¡Falta uno más! ¡Hey, Watapex, gente! ¿Cómo están? No, esperen, no, 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 no me morí, gracias. ¡A ver, qué bueno! A ver, les traigo el día de hoy un gameplay de Star Wars Battlefront 2 en el nuevo mapa que sacaron de Geonosis. Y está muy padre, en realidad no me gusta tanto Battlefront 2 Pero, me gustó mucho este mapa, está bastante chido, bastante bien logrado. Si ven algún tipo de clip chistoso de inicio es porque me tardé como media hora en tratar de que el micrófono funcionara. Decido que fue muy complicado. Yo no, a mí no, a mí no. ¡No, mames, aquí está, grimos! ¡Moderoso aliado desplegado en nuestra posición! ¡Ah, no mames! ¡Mata a Grimos! ¡Qué chido! ¡No, pues eso se lo llama Cerberus no mames! ¡No, no, 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 no! ¡Puede! Yo tengo al Yel Trooper, pero vamos a juntar para llevarnos a un Jedi Es una mamada, me gustaría llevarme Obi-Wan, pero no puedo porque no lo tengo No, no se chinguen los dos que quedan Son un aterrizaje ¿Qué pedo? Fue muy cagado, ¿cómo voló ese droideca? Voy al emperador, uno, uno Ahorita maté a Gribus, te voy a matar No, ahí está Gribus otra vez No ¡Eh! ¡Sí lo maté! Te va, te va, como debe ser Vamos, yo los escuelto hacia la victoria Corre, 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 corre Volvemos, pero esta vez del lado de los villanos Ahora soy un rollo de batalla Van a morir ante mis manos Bueno, entonces mis... No, sí, manos, no sé cómo se diga Manos biotécnicas No, no Ok, eso no me lo esperaba No mames con quién ganamos, no Wey, me tardé 10 minutos en encontrar esta partida Y yo aquí perdiendo el tiempo Y la verdad me hubiera acostumbrado con el gameplay de los clones Pero me gustaba ser droide aquí porque puedo usar a mi Gribus Básicamente por eso no me he desinstalado el battle fan todavía Mira, aquí está mi Gribus No es por eso hasta el mal, amigo, pero ojalá te maten ¡No! Estaría padre que no hubiera límites O sea, que te pudiera haber como 20 héroes aquí Pero estaría muy... Muy loco el asunto No mames, me disparo No mames Tienes a 20 pinches héroes ahí Y me atacas a mi tanque, es neta No mames, Yoda ¿Sabes qué? Yo me voy Chingas a tu madre, Yoda No mames, acá está Obi-Wan Acá está Rey Estamos rodeados Malditos, lleva ahí Nada más que tenga mi Gribus, eh No mames Está muy cañón aquí Estamos en una zona súper comprometida Estamos más que rodeados El tag que ya me vio me quiere matar Ya me llegó un mensaje otra vez No, ni merga Bueno, ahora sí Espero les haya gustado este gameplay La mera verdad no sé cómo lo voy a editar Espero que les guste Que les divierta Que se la pasen bien Pero así sin más Soy Rascali Y nos vemos a la próxima